El curso de la paroscopia básica para el residente está organizado por la sección de cirugía endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos. El curso está dirigido a todos los residentes de primer año de nuestro país, todos los R1 de toda la geografía española. El curso está organizado a nivel nacional, como he dicho, va rotando por toda España con unas fechas establecidas, de manera que todos los residentes puedan disfrutar de la organización del curso. Se organiza en diferentes centros de formación que están previamente concertados, hospitales que se han propuesto para ser centros de formación y consta de dos partes. Una parte teórica, que se hace los jueves y los miércoles por la mañana, donde se dan las charlas teóricas, y una parte práctica, que se hace los mismos días por la tarde, donde se hace la práctica en el Pelvitrain, en la caja de entrenamiento, donde se hacen los ejercicios prácticos. Luego, los viernes, también se asiste a una cirugía en directo en un hospital distinto al que el residente está realizando en su residencia, para que vean un poco la realización de técnicas quirúrgicas en directo en otro centro diferente. Los cursos están financiados a través de la Asociación Española de Cirujanos, que es quien coordina todo, y están financiados por el apoyo de la industria. En este caso, las casas Storz, Covidien y Eticon son los que permiten que se puedan realizar estos cursos. Me parece muy interesante para que nosotros, que no lo conocemos todavía, empecemos a iniciarnos en la técnica. En verdad, muy buenos. Los dos que he asistido de la asociación me han agradado mucho. El de Arnest, que es el primero, que es para resis de nuestro año, y este, muy, muy bien, porque hemos aprendido las habilidades básicas que tenemos que tener para introducirnos a la laparoscopia. Me parece que es un complemento para nuestra formación, que es indispensable en estos tiempos. Entonces, es una formación muy importante y que conviene comenzar con ella cuanto antes, desde el primer año de residencia. Que está muy bien el curso que hemos hecho ahora, que es la laparoscopia, que lo mejor ha sido las prácticas y poder estar con los pelitrainers y aprender a hacer los nudos y todo lo que hemos estado aprendiendo.